De el libro El arte de cerrar las ventas del autor Charles P. Roth, capítulo 2 ¿Cómo dar la puntilla en el momento del cierre? El gerente de una importante empresa me suplicó en una ocasión que dedicase un par de días a un joven vendedor de su equipo. El muchacho no vendía como era de esperar, cosa que el citado gerente nos explicaba, puesto que el vendedor poseía al parecer cuanto era preciso para desempeñar con brillantez su cometido. Era joven, fuerte, ambicioso, concienzudo y razonable, y no se dormía en su tarea. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, y hacía cuanto podía, pero, a juicio de su jefe, no había empezado a desarrollar ni la décima parte de sus posibilidades. ¿Podía yo dedicarle unos días, descubrir sus flaquezas y quizá ayudarle a mejorar sus métodos? Acepté. Luego de haberme dado cuenta de que hablaba a los clientes como parte no interesada, poco trabajo me costó descubrir por qué no lograba vender más. Era muy sencillo. Trataba de cerrar las ventas sin haber estudiado los resortes que facilitan el cierre. De ahí su falta de éxito. El factor primordial para el éxito en el momento del cierre, el secreto esencial del cierre, consiste en averiguar si los argumentos de la venta pueden servir de cimiento al cierre del trato. Este cimiento existe cuando el presunto comprador entiende de modo claro y terminante lo que se está exponiendo. La comprensión por parte del comprador es la primera condición para el cierre de toda venta. No hace mucho, a raíz de una encuesta realizada entre un millar de vendedores de primera línea, pude enterarme de que muchos de ellos ganaban 60 mil dólares al año y más. Requeridos para que explicaran el porqué de sus éxitos como cerradores, convinieron todos en que sólo iniciaban el cierre cuando estaban seguros de que los fundamentos sobre los que habían basado su argumentación eran sólidos y sustanciales. Es decir, únicamente cuando tenían la certeza de que el comprador les había entendido perfectamente. La mayoría de los fracasos en el cierre provienen, más que de cualquier otra causa, de malentendidos o de una imperfecta comprensión. Permita que le diga de qué habla usted con sus visitados. Ha dominado usted lo que llamaríamos conversación profesional o de venta, y la suelta rápidamente, sin un tropiezo y sin verse siquiera interrumpido. La cuestión para usted es pan comido. A usted le parecen clarísimas las explicaciones que da, porque se trata de su especialidad. Pero, ¿le entiende el comprador? En primer lugar, él puede no ser un hombre de gran inteligencia, puede ser un hombre de poca cultura o preparación, un hombre cuya mente carece del refinamiento necesario para captar determinados hechos, sugerencias o proposiciones que le permitan, previo análisis, llegar al buen fin que usted se propone. Puede ser también que al hablarle, le suma a usted en un mar de confusiones, puede incluso no comprenderle ni una sola palabra. Es hasta posible que le ocurra lo que aquel comprador extranjero a quien visité muchos años atrás en unos yacimientos carboníferos. Había triunfado en su negocio, a pesar de su desconocimiento del inglés y de que le costaba un trabajo arduo el hecho de tener que pensar. Yo le juzgué con la impericia propia de un novato, le sorté mi rápido y dinámico discurso de ventas, pero en su rostro no observé la menor convicción. Parecía asonado. De repente me interrumpió diciendo, esto es demasiado complicado para mí, vaya usted con Dios. No hace falta decir que perdí la venta. De igual forma, las irá usted perdiendo hasta tanto no advierta que su argumentación resulta demasiado profunda para su interlocutor. En tanto que existe en la mente del comprador el más leve equívoco, usted no logrará cerrar tratos con él. No le comprará mientras se encuentre envuelto en las nebulosas de la incertidumbre. Y estará envuelto entre esas nebulosas, mientras los argumentos de que usted se vale no estén para él todo lo claros que las palabras. Los diagramas y las ilustraciones lo permitan, mientras usted no llegue a prestarles más que la claridad, la evidencia misma. Toda falta de claridad, verdadero cimiento sobre el que ha de asentar el cierre, en las tentativas de venta es causa, a menudo inconsciente, de que falle un pedido. Raramente un comprador admite que no entiende lo que está usted diciéndole. Es demasiado susceptible para admitir su lentitud en captar las ideas, su ignorancia o su falta de información. De hecho, es muy posible que no se dé realmente cuenta de que no le comprende, que no se llega a percatar de que su propia incomprensión son debidas sus dudas y sus vacilaciones. Pues bien, de usted, sólo de usted, depende impedir que el cliente esté confuso. La primera es que cada idea, cada frase, sean expresadas en el lenguaje más sencillo. El difunto John E. Kennedy, uno de los más grandes vendedores americanos, decía que como norma desarrollaba su discurso de venta, sobre todo la parte expositiva y la del cierre, mediante ideas o formas elementales como aquellas de que el maestro se vale para enseñar a leer a los niños de 5, 6 y 7 años. El lenguaje sencillo, decía, es el que reporta mayor convencimiento. Es la única forma de lenguaje que la generalidad entiende perfectamente. Es absurdo pensar que una persona que simplemente se limite a escuchar nuestro discurso de ventas, erizado quizá de términos técnicos y comerciales, pueda entenderlo la primera vez tan bien como nosotros, que lo hemos repetido millares de veces. La segunda consiste en ejercitarse cada día hablando a un chico de educación básica. Esto es lo que decía John E. Kennedy. Repetía su argumentación a estos muchachos observando las impresiones que en ellos ejercía y averiguando si entendían por entero el significado de cada palabra. Si notaba una expresión de duda en sus semblantes, se detenía hasta allá en donde residía el equívoco. Sólo después de bien trabajado el discurso, después de poder expresarlo con la sencillez necesaria para que un muchacho lo entendiese, John E. Kennedy se sentía satisfecho y estaba convencido de que disponía de una argumentación capaz de servir de sólido cimiento a la gestión de venta. ¿Le parece a usted muy molesto todo esto? Lo es realmente y cuesta además un duro esfuerzo, pero al final la recompensa es superior al tiempo, a la molestia y al trabajo, porque en último término logra usted realizar más ventas. La tercera regla consiste en resumir la argumentación y precisamente antes de disponerse a cerrar de lo que lleva dicho al comprador. En suma, con pocas palabras, cuidadosamente escogidas, reducir toda la argumentación a sólo un punto. Una especie de resumen que subraye los extremos importantes, sin dejar lugar en absoluto a dudas. Los buenos vendedores, así como toda clase de personas que necesitan dirigirse a un público de diversa condición, como les ocurre a los legisladores, predicadores, políticos y profesores, no tratan sino de buscar en él mismo absoluta comprensión, practicando la sentencia inmortal de San Pablo en su epístola a los Corintios. Prefiero pronunciar cinco palabras comprensibles que diez mil frases ininteligibles. La cuarta regla consiste en asegurarse de que todo argumento sea expuesto desde el punto de vista del comprador. Este entiende mucho mejor las cosas que personalmente le afectan y atañen que aquellas otras por las que no siente ningún interés personal. ¿Comprende usted por qué? Nuestro interlocutor se pasa la mayor parte del tiempo pensando sólo en él, en sus deseos, en sus bienes y en las posibilidades que puedan ofrecérsela. Por tanto, le resultará particularmente comprensible todo lo que usted emplee, especialmente en el momento del cierre. Deberá figurar entre los incluidos en lo que en el argot del vendedor se denomina preferencia por el usted. La quinta regla consiste en cerciorarse de que el comprador entiende fácilmente lo que usted va diciéndole. Pregúntele usted francamente si sus expresiones le resultan claras. Pregúntele sinceramente, ¿me he expresado con la necesaria claridad? O bien, ¿puedo ampliarle algo? O también, ¿desea usted hacerme alguna observación sobre este punto? Si el cliente le contesta que le comprende perfectamente, puede usted estar casi seguro de que su información es oportuna y clara. Mas no se muestre usted completamente convencido de ello. Sométale usted otras preguntas. Muevele a formular observaciones por las que pueda colegir si alguna de las frases de su argumentación no ha sido expresada con suficiente claridad. Pero no trate de cerrar jamás mientras no esté en absoluto seguro de que el comprador le ha comprendido. La sexta regla consiste en ver de resumir, con breve frase, los puntos ventajosos de su oferta en forma absolutamente comprensible. El gran vendedor Teodoro F. McManus, de Detroit, el hombre que ha vendido automóviles y todo género de mercancías por centenares de millones de dólares, solía decir que existe una prueba que debería ser intentada cada vez que uno quiere vender o anunciar. La prueba consiste en ver si pueden describirse las ventajas del producto o servicio en una frase corta y diáfana. ¿Puede usted resumir, ante su visitado, las ventajas del producto que ofrece en una breve, cristalina y convincente frase? En tal caso, tiene usted la posibilidad de cerrar más ventas de las que pudiera suponer. La séptima regla consiste en cerciorarse de si, al hacer el artículo ante cada visitado o presunto cliente, no se deja usted algo en el tintero. Estoy seguro de que es, en este momento, donde muchos vendedores fallan, siendo la causa de que no cierren un más alto porcentaje de ventas. Y es que simplemente no desarrollan su argumentación de un modo bastante completo para que el comprador entienda bien qué ventajas se derivarían para él de la compra. Es muy fácil que quien expone 20 veces al día una serie de argumentos de ventas llegue a adquirir cierto desdén por algunos de los nimios detalles del producto o servicio que ofrece. Piense para sí, cualquiera es capaz de darse cuenta de que este producto ofrece tal y cual ventaja. ¿Por qué fatigar a los compradores repitidoles tan palmarios detalles? Así, poco a poco, va desechando un detalle tras otro en la suposición de que, si él comprende el asunto sin ellos, el cliente le ocurre lo mismo. Una de las razones por las cuales los argumentos previamente planeados y estudiados son más eficientes que los que se improvisan, reside en que aquellos encierran todos los detalles necesarios para que el comprador se dé perfecta cuenta y se convenza. Pero los argumentos, para ser eficaces, han de elaborarse de antemano, han de ser repasados y ensayados hasta que encierren todos aquellos datos que el comprador exige para comprender claramente la oferta que se le hace. Estoy convencido de que, si los argumentos son completos, el cierre de la venta sobreviene de un modo natural y espontáneo. El comprador hace el pedido sin necesidad de que el vendedor se esfuerce lo más mínimo. Así pues, el primer requisito esencial para el cierre de una venta consiste en hacer que el comprador comprenda con toda claridad la oferta. El segundo, igualmente importante, consiste en convencerle. El problema de hacer que el comprador crea firmemente lo que usted le diga no entre esencialmente dentro de los planes de este libro. Esta creencia o convicción ha de producirse antes de la fase del cierre. Pero, como ninguna venta puede cerrarse satisfactoriamente sin tal convicción, he incluido en el capítulo 5 algunas simples reglas para convencer al presunto cliente. Ahí podrá usted observar los fenómenos interesantísimos que en la mente del comprador tienen lugar en el momento de la compra. Aflazamos, pues, este extremo del cierre hasta llegar al capítulo citado. El tercer requisito, esencial también para el cierre, consiste en llevar al ánimo del comprador la necesidad de efectuar la compra. Es este un paso que, presumiblemente, habrá usted dado ya antes de lanzarse a la tarea del cierre, puesto que, en otro caso, no tiene usted preparado el terreno para este momento culminante. No creo que haya que insistir mucho en este libro sobre lo que se refiere a la tarea de imbuir en el ánimo del comprador dicha necesidad. Las necesidades, como usted bien sabe, se crean apelando a esos estímulos que mueven a la gente a comprar lo que está usted vendiendo. Aunque estos estímulos le son a usted, sin duda, familiares, trataremos de esquematizarlos en un breve párrafo. Los principales estímulos a este respecto son el deseo de salud, la avidez de riqueza, el afán por despertar la admiración de los demás, es decir, la clásica vanidad en acción, la satisfacción de cualquier clase de apetitos, la oportunidad de placer y de juego, lo que explica el éxito de los clubes de golf y otros deportes, de los servicios de turismo, etc. El anhelo de seguridad personal para nosotros y para los que de nosotros dependen, identificable en el temor al fuego, por ejemplo, el autoperfeccionamiento, la utilidad y valor de uso de la cosa o servicio que son objeto de la oferta. Pero esa relación no incluye uno de los principalísimos estímulos a que ha de recurrir el vendedor a fin de fomentar la venta, la flaqueza del interlocutor. Si usted quiere convertirse en un especialista del cierre, debe grabar en su mente, de un modo indeleble, una palabra. Flaqueza. No se trata aquí de una flaqueza específica del comprador, sino de la flaqueza que todos tenemos de no poder decir que no cuando un vendedor simpático, insistente y dinámico prueba de cerrar la venta. Posiblemente cuatro ventas de cada cinco se cierran porque el vendedor apeló correcta, pero enérgicamente, a la flaqueza del comprador. Por ejemplo, en nuestra experiencia de ventas, hemos tenido probablemente compradores inclinados a comprarnos mucho más pronto de lo que esperábamos. Estábamos a punto para el cierre. Si hubiera tenido usted el valor de proponerles el pedido, lo habría formulado, pero usted aflojó un poco la presión y la oportunidad se le sumó. Un poco más de persuasión por nuestra parte, un poco más de asedio y la insistencia, y muchos de estos clientes hubiesen comprado entonces y ahora. Es humano ceder por motivos de flaqueza, y sólo un hombre súper voluntarioso puede resistir el discreto pero formidable ataque del vendedor que conoce su oficio y sabe cómo hay que cerrar. Un gran amigo mío, vendedor, el más hábil cerrador que jamás haya conocido, me dijo que había aprendido los secretos del cierre leyendo un libro sobre la técnica de atracción empleada por los circos ambulantes. Quizá se ha fijado también en ellos. Usted sabe cuán dinámico es su procedimiento de atracción, cuán persuasivos son los pregoneros, cuán atrayentes hacen los números que le aguardan a usted al otro lado del telón, pero ni siquiera semejantes artificios deciden siempre al cliente a comprar. Cuesta mucho trabajo, un arduo trabajo el cierre, y este es el método de cierre que a mi amigo le sirvió de tanto en el cierre de ventas. A menudo he considerado, me decía, cuando el pregonero daba por terminada la exposición de sus argumentos de venta, ¿por qué me era más fácil dirigirme a la taquilla y pagar mi entrada que volver la espalda? Siempre sucedía igual. Me creía preso de una irresistible corriente que me empujaba hacia adelante, aunque en realidad la gente no me apretujara porque no es tan considerable el público que se detiene ante los charlatanes de feria. Pero, invariablemente, si escuchaba al pregonero tenía que acudir a un espectáculo, independientemente de que me interesase o no. Tal debilidad era una de las preocupaciones de mi juventud en Maile West, y yo me preguntaba qué virtud tenían esos pregoneros que yo no poseía, puesto que cuando salía a ejercer mi profesión de vendedor no lograba tal persuasión sobre mis visitados. Se me escapaban más veces de las que me compraban. Mi amigo prosiguió. He continuado vendiendo durante años y dándole vueltas a la explicación que tanto deseaba. Por fin he comprendido que la marejada que me arrastraba hacia adelante, privándome de mi albedrío, no era ni mucho menos espontánea. Estaba prevista. Formaba parte de un astuto plan de ventas. Es sabido que entre los oyentes había hombres llamados empujadores, cuya misión consistía en empujar a la gente en dirección a la taquilla. Empujaban gentilmente hacia adelante. Uno no conocía el artificio, claro está. Uno cedía e iba hacia adelante. Compraba la entrada. Esto era verdadero arte de vender. Y por su lugar y su propósito, un arte de gran clase. Y es que se fundaba en la flaqueza de la que todos damos muestra al ser incapaces de resistir a un correcto empuje en el momento de la compra. ¿Emplea usted en sus operaciones esa misma táctica de los empujadores? Le pregunté. Soy algo más sutil. No empleo físicamente la fuerza para empujar a mis clientes, pero me valgo exactamente de su mismo principio. He comprobado lo difícil que le resulta a un comprador decir que no a un vendedor que empuja un pedido eficazmente. Y reconociendo esta flaqueza universal, lo que hago es tratar de empujar el cierre en cada venta. No me interprete mal. Hay una gran diferencia entre esta táctica y esa otra táctica de alta presión ceñuda de los antiguos vendedores actualmente y por fortuna desaparecidos para siempre del estrado comercial. Yo soy sutil, afable, pero sobre todo insistente y esto parece darme resultados. El hecho de que cada cliente tenga al final esta rendiga de flaqueza por la que puede colarse el cierre siempre que el vendedor tenga el valor de intentarlo de nuevo es razón a mi parecer más que suficiente para no abandonar la partida aun cuando el comprador afirme que no va a comprar. Muchos vendedores podrían convertirse en buenos cerradores, incluso en excelentes vendedores si quisieran aprender una cosa y no olvidarla nunca y es que el no del comprador no significa que no pueda vendérsele. Puede significar a lo sumo que es necesario hacer presión sobre su flaqueza, realizar el necesario empuje casi irresistible si se aplica a su debido tiempo. Nadie puede llamarse realmente vendedor si acude al cierre de la venta antes de estar absolutamente convencidos de que el cliente va a comprar. He ahí un nuevo secreto de los grandes cerradores. Siempre intentan cerrar la venta, cuando menos una vez más. Resumiendo, tenemos pues que en el capítulo presente ha tenido usted ocasión de examinar los siguientes secretos del cierre. Primero, no intentará usted el cierre mientras no lo haya preparado, hasta tanto no se convenza de que todo está dispuesto para ello. Segundo, no intentará usted el cierre hasta haber explicado las características del artículo o servicio que ofrece y en tal forma que no deje lugar a dudas acerca de lo que usted ha expuesto y que debe resultar clarísimo para el comprador. Tercero, debe usted recordar y siempre que la flaqueza o debilidad de carácter es uno de los factores más importantes del cierre. Y finalmente, siempre es prematuro abandonarlo. Muchos vendedores fracasan innecesariamente no bien el cliente les anuncia que no quieren comprar. Los mejores cerradores son los que no aceptan uno o dos o tres o una docena de ellos como una decisión definitiva. Saben que cuanto más insistan más probabilidades tendrán de salir vencedores. Por esto persisten, persisten e intentan vender a toda costa. Persisten hasta que venden o hasta que ellos mismos se convencen de que es imposible, totalmente imposible venderle a aquel determinado cliente en aquel momento preciso.